Amigos de semestre, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí una vez más, metiendo mi cuchara como siempre. Y bueno, el día de hoy tenemos a dos invitados, igual que la semana pasada hemos tenido de invitados a las bandas que van a tocar en el segundo festival de bandas, un canto por la vida y el amor. Y bueno, el día de hoy tenemos a dos de cinco integrantes de la banda Maverick. Y bueno, primero quiero mandar un saludo a los amigos de Urania y a los amigos de Souvenir, que van a estar tocando próximamente en este festival de banditas. Y bueno, yo creo que vamos a pasar con los invitados, vamos a dejar que ellos mismos se presenten de su ronco pecho, nos digan quiénes son y qué posición tienen en la banda. Adelante Mario, adelante. Bueno, pues yo soy Mario Estrada y pues yo toco los sintetizadores en la banda y hago algunos coros también por ahí. Ok, es nuestra corista, yo soy Miss Raim Silva y yo soy el vocalista y eso es todo lo que hago, casi nada. Solo canto y bailo. Y escribes, ¿no? De repente algunas coreografías de baile también se han hecho. Ah, me parece bien, medio gay, pero... Bueno, este, hoy en día las bandas tienen, no sé, bailarines, coreografías, sintetizadores, percusiones, guitarra, batería, etc. Malabares en el escenario también, así es posible. Estamos pensando en invitarlos del pole dance. Saludos para ellos. Se llamaran nuestro show, muy rockero, ¿no? Estaría cool. Sí. Ahí sus exposiciones también se verían muy bonitas. Pues bueno, ahí lo escucharon de su propia voz, aquí el amigo que canta, trapea, baila y demás, y aquí el hermano igual que es de los sintetizadores, ¿no? Y bueno, amigos, ellos son Maverick, desafortunadamente tres de los integrantes no pudieron venir porque pues están trabajando, estudiando, etc., ¿no? Y les mandamos un saludo enorme, que nos faltó el baterista. Nos faltó Pablo, que es el baterista, Pablo Rociano, nos faltó Eric Bior, que es el bajista, y José Coarrubias, Pepito, que es el guitarrista que anda en la escuela. Ok, me parece que Pepito ha hecho colaboraciones con Adiós Rino, si no mal recuerdo. Pepito está con Adiós Rino Ceronte, así es. ¿Se lo robaron, no? ¿O qué pasó? Es que somos amigos. Es un truque, es un truque. Somos amigos todos, realmente. Ah, somos amigos. Amigos de verdad. Y sí, pues qué más da, ¿no? Mientras no esté con nosotros, está con ellos, y mientras no está con ellos, está con nosotros. Pues bueno, el Pepito ahí tiene chamba, ¿no? Así es. Es muy cotizado el muchacho. Es que les hizo el Slash Carmelo, ¿sabes? Toca aquí, toca allá. Pues bueno, ahí un saludo enorme a Pepit, si nos llega a estar escuchando. Y bueno, muchachones, vamos a entrar ya al tema, a lo que nos concierne. Maverick, junto con Hipertensión, Ámbar, Los Toros, Urania, y ¿quién se me escapa? Suvenir, van a estar presentes en el festival, bueno, segundo festival de bandas. Muchachos, ¿cuáles son las expectativas de ustedes de este evento? Bueno, pues obviamente esperamos que asistan la mayor cantidad de gente posible. Ok. Este, pues lo interesante es que pues todos traemos una propuesta propia, ¿no? Para que se escuche lo que se está creando aquí en Carmen, por parte de todas las bandas. Este, esperamos obviamente que les guste lo que les vamos a tocar ese día. Y... ¿Cómo que esperas que me guste lo que me van a tocar? Pues es lo que se espera, ¿no? Ah, ok. Si no les gusta, pues entonces no se los tocamos, ¿verdad? Ah, bueno. Pero esperamos que les guste lo que les toquemos. Sí, exactamente. Sobre todo ahí a las muchachas, ¿no? Claro. Es el público que el rockero espera. Todas las fans, por esas canciones de amor que tenemos. Uh. Para todas ellas. Me parece bien. Claro. Claro. Ok, amigo, las expectativas para ti. Pues yo espero que esto se descontrole realmente, ¿no? Que estemos todos ahí... Descontrolados. En ese lugar. Que pidan ayuda. Que pidan ayuda, que griten ayuda, ¿no? Nosotros vamos a abrir el evento, por cierto, para que lleguen temprano. Ah, ustedes van a... Ok, me parece bien. Este, y ahí tenemos una idea, un show un poco visual, un poco muy rock and roll. Así es que no se lo pierdan, ¿no? Y espero que se llene, realmente espero y me gustaría ver ahí enfrentito la cafetería bastante lleno, ¿no? Hay AFIS, así es que vayan. Ahí está. Es ganar, ganar. Ahí está. Ganan ustedes, ganamos nosotros. No nos van a pagar, va, pero ganamos nosotros. Bueno, pero al final de cuentas, este, el espacio se abrió para la música, ¿no? Así es. Que es lo más importante. La música local y bueno, me da mucho gusto a mí también, de hecho, yo como... ¿Cómo llamarlo? Como... No sé si cita la palabra apoyador, pero ya la inventé. Impulsor. Ándale, como impulsor de las bandas locales. A mí me da mucho gusto que se abran estos espacios, ¿no? Y bueno, ya una vez que hablamos un poquito acerca del festival, vamos a hablar ahora de ustedes. ¿Quién nos va a contar la historia de la banda? ¿Cómo se conocieron? Etcétera, etcétera. Bueno, creo que voy a tener que ser yo. Claro, sí. ¿Por qué? Mario es nuevo. Ah, ok. Lo acabamos de contratar ayer, ¿no es cierto? Este, ¿qué te cuento? Maverick. Maverick se hizo hace un año y dos meses, más o menos. Ok. En la ciudad de Mérida. Allá salió la idea. Ah, me parece. Hicimos un viaje, Pepe, Pablo y yo, junto con sus novias. Este, de aquel entonces. Uy, empezamos mal. Ya, ya. La tragedia. Ok. Y este. Todo fue un plan para inspirarse en las canciones. Ah, me parece perfecto. Por supuesto, por supuesto. Entonces una noche decidimos, este, Pablo y yo platicando que queríamos hacer música, ¿no? Y queríamos ya dejar de seguirle la batuta de la gente con la que habíamos trabajado. No, por nada malo, ¿no? Siempre se agradece y se aprende, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya queríamos hacer como que lo que nosotros queríamos. Así es. Y dijimos, pues vamos a hacerlo regresando a Carmen, ¿no? Vamos a decirle a Pepe que en ese momento dormía. Pepe. Y no sabía él ya, pero ya era parte de Maverick, ¿no? Ah, de una vez. Sí, sí, sí. Y bueno, el nombre, ya una vez que tuvimos a los integrantes aquí, hubo otros integrantes al inicio, evidentemente, que nunca tocamos, solo empezamos a hacer canciones y nunca tocamos, ¿no? Algunos de ellos están en Cancún, otro en Guadalajara. Saludos para ellos, ¿no? Saludos para ellos. Sí, es el buen Simón y el buen Ron. Este... Y pues nos pusimos a buscar nombres y yo decidí llevar a la junta directiva el nombre Maverick por el surf, realmente. En el surf hay una ola muy canija de surfear, ¿no? Y pues ya después vimos lo que significaba Maverick, ¿no? Ser medio rebelde y hacer lo que tú quieres. Y dijimos, perfecto, eso es exactamente lo que queremos, ¿no? Y bueno, por eso realmente salió del surf. A mí me gusta mucho el surf verlo, ¿no? No sé por qué desde niño. Y de ahí salió. Por eso nuestro hashtag es Chase the Maverick. ¿Cómo? Chase the Maverick. Hay una película que se llama Chasing Mavericks. Oh, ya. Es perseguir las olas, seguir esas olas, ¿no? Entonces por eso somos Chase the Maverick. Ahí está. Pues bueno, ahí nos contaron un poquito acerca de la historia. Estábamos igual comentando en una charla previa acerca del proceso creativo de letras. Por ejemplo, me dijiste que tú eres el que compone, ¿no? Las letras. Yo hago las letras y ya llego con ellos y se las pongo ahí. Órale, hagan lo que quieran, ¿no? A veces uno llega con la idea de que esta va a ser una canción tierna y romántica. Y sale lo contrario. Y termina siendo algo súper ponchado, ¿no? Como black metal o algo así, nada más. Algo así, puro grito. No, no es cierto. Este, el proceso creativo. Bueno, yo realmente tiene mucho tiempo que el escribir lo coincidió con una terapia. Oh, sí. Sí, 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 sí. Hace muchos años escribí un librito. Ok. Por cuestiones de la nada, ¿no? Y de ahí empecé a escribir música, bueno, letras para canciones. Y decidí que es una buena terapia. Y entonces, todo lo que escribo y todo lo que pueden escuchar en nuestras letras son cosas reales que me han pasado. Vivencias, ¿no? Experiencias. Sí, sí, así es. Generalmente con chicas. Saludos para ellas también. Porque a los, a los, a los guatos no le hago. Pero, pero sí, generalmente es por eso. Ok, me parece bien. Comentarios un poco fuertes también tenemos de este lado. Claro. Ok, vamos a preguntarle a Mario, ¿no? También que, que, que nos platique. Bueno, una vez que, por ejemplo, él trae las letras y dice, bueno, ¿saben muchachos? Aquí está la, la próxima canción o la canción que vamos a, a, a tocar. Ustedes ven como que un esqueleto, ¿no? Que viene siendo la, la lírica, la letra. Obviamente hay que vestirlo, ¿no? ¿Cómo empieza ese proceso creativo de la musicalización? Pues, realmente no hay como que un manual para hacer una canción. Como que sea tan sencillo decir, llegamos con una guitarra y sale la canción, ¿no? Cuando él nos llega a veces con una letra, pues él ya tiene una idea en la cabeza de cómo suena, ¿no? Y como él mencionaba, a veces empieza como, con la idea de que sea una canción tranquila y entre que, por ejemplo, yo en el caso que toco los sintetizadores, les vamos metiendo algunos sonidos, a veces retro, ¿no? Como organitos o pianitos, de repente que se, se nos cuela por ahí un sonido más electrónico, pues puede cambiar completamente el, la idea de la canción, ¿no? Sí. Entonces, este, ahora sí que es darle vuelo a la creatividad, ¿no? A veces, este, puede ser que empecemos con la pura guitarra y se le van haciendo modificaciones hasta que vamos obteniendo un producto más formado, ¿no? Ok. Este, por lo general, Miss ya tiene una idea bastante concreta de cómo quiere que suene la canción y él nos, pues, a su manera nos va explicando, nos va diciendo. El frontman, el frontman cercano de la casta, ¿no? Y, pues, Pepe, pues, es el que entra con las guitarras. Pepits es el que entra con las guitarras. Ehm, y, y en, y en algunas ocasiones, pues, soy yo el que le mete algunas ideas de, de sintetizadores, ¿no? Para dar, guiar más la canción en algunas partes, ¿no? Algunas son más tranquilonas, otras son más ponchadas, entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos queriendo con la canción, es cómo la vamos a ir formando. Y, pues, obviamente, muy importante la batería, ¿no? Los, los ritmos de la batería son los que nos van a marcar si es una canción más alocada, más tranquila. Tamborazo, ¿no? Si es puro tamborazo o si, o si por ahí tiene más. Una baladita, ¿no? Una balada, entonces, eso es algo muy, muy importante que hasta ahorita, afortunadamente, pues, hemos, ahora sí que la química en la banda es muy importante. Sí, bastante. De repente, sí tenemos algunos roces en las ideas que queremos plasmar en una canción, pero al final creo que hemos, hemos estado bastante contentos con lo que, con lo que hemos hecho y espero que cuando lo puedan ya terminar de escuchar, que ahorita debemos de presentar algunas canciones ese día, esperemos que les gusten, pues, verán qué es lo que Maverick tiene para ustedes. Bueno, aquí el camarada iba a decir, iba a decir algunos comentarios, pero nos lo va a platicar ahorita después regresando del corte. Y nos vamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí con los muchachones de Maverick, el camarada Miss, Miss, ¿qué? Miss Raim. Miss Raim. Pero me dicen Miss, así es que puedes decirme Miss. Miss. Con Z. Y Mario. Porque lo dicen. Es que señorita, no, con Z. Pues nada, ¿qué les iba a decir de lo del proceso creativo? Que todo este asunto de lo de un canto por la vida. Y el amor. Y el amor y todas las cosas bonitas. Este, hizo que Maverick tuviera que terminar de componerlo primero, porque nosotros estábamos a punto de entrar a grabar, estudio. Ok. Algo totalmente diferente. Ok. Un sonido diferente. Incluso esto, que creo que van a terminar siendo unas seis o siete u ocho canciones a fin de cuentas, las que vamos a hacer bajo lo que les vamos a presentar el jueves, es rock. Pero lo otro sí es algo muy diferente. Así es que a ver cómo nos sale, ¿no? Ok. Creo que en cuanto a creatividad, esto es rock and roll y lo otro, ¿qué podríamos decir que es Mario? Pues sigue dentro de la línea del rock, pero un poquito más alternativo, con sonidos un poquito más electrónicos. Más electrónicos, claro. Sí. Aprovechando que se tienen los sintetizadores, porque eso es algo que muchas bandas no optan por meter. A veces por, bueno, cuando uno está iniciando, pues no se cuenta con el recurso para poder tener, ya que los sintetizadores suelen ser bastante caros. Pero en esta banda, pues, nos pudimos dar ese lujo, ¿no? Vámonos. Casi es. Como comer un taco con doble tortilla. Ese lujo, ¿no? Ok. Habíamos platicado antes acerca de las canciones propias que me dijiste. Que ya tienen grabadas, ¿cuántas? ¿Dos? Tenemos grabadas dos. Pensamos grabar más. Vamos a terminar de componer, como te decía, esta cara de Maverick, ¿no? Ok. Yo quiero, yo, en lo personal, me gustaría terminar unas ocho canciones bajo este tipo de rockcito. Ok. En inglés. Todos en inglés. Y este, y ver hasta dónde podemos llegar. Me parece bien. En lo que terminamos de componer lo otro, a lo que llevamos a meter estudio, hacerlo un poquito más grande. Y, pues, ya decidir qué es lo que a la gente le gusta, ¿no? Si esto le gusta a la gente, pues, por acá nos andaremos quedando en este rock and roll, ¿no? Ok. Y si no, vamos a variar. O encontrar la forma de mezclar ambos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Que también sería algo genial. Pero estamos en ese proceso, en ese camino. Me parece bien, ¿eh? ¿Ustedes mismos autoproducen o tienen un productor? Bueno, pues, ahorita estamos, este, produciendo nosotros mismos. ¿Por qué? Este, contamos, pues, con el apoyo de muchos amigos de otras bandas para poder reunir el equipo necesario. Si bien ya tenemos un poco de equipo, este, propio para poder hacer esta grabación, porque, pues, este, se requiere de muchos micrófonos, se requiere del equipo, ahora sí que la mezcladora, todas las cajas directas, todo, es un equipo, bastante equipo lo que se requiere. Pero, pues, a pesar de que es casero, estamos tratando de hacerlo lo más, este, profesional que se pueda. Lo que está al alcance de la mano. Sí tenemos en mente, como decía Mirraim, entrar ya a un estudio bien. Sin embargo, pues, como ahorita teníamos, tenemos este compromiso del evento, pues, había que entregar algo lo más pronto posible. Entonces, optamos por esta opción, este, pero como, repito, este, sin comprometer la calidad del producto, ¿verdad? Tratando siempre de hacerlo lo mejor posible. Y, bueno, vamos, ahora vamos a pasar a, igual, un tema muy importante acerca de este festival, un canto por la vida y el amor. Y, bueno, aquí en Radio Delfín tenemos campañas acerca de, pues, bueno, todos estos temas, ¿no? Acerca del suicidio, bullying, etcétera, ¿no? Claro. Y, bueno, ¿quién nos puede dar la opinión acerca de todos estos temas que ya había mencionado? Como, por ejemplo, el suicidio. ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión? Bueno, este, yo pienso que siempre hay muchas opciones a cómo podemos tomar lo que nos pasa en la vida, ¿no? Este, a veces creemos que estamos muy saturados, muy estresados. Yo creo que eso es un tema que estuvo, o ha estado mucho de moda, ¿no? El estrés. Y a veces creo que hay personas que se lo toman demasiado en serio, ¿no? A veces, ya es como que algo que usamos muy a la ligera, ¿no? Este, nos sentimos cansados y ya decimos, estoy estresado. O que las cargas escolares y todo ese rollo, ¿no? Pero yo creo que hay que ser un poquito más inteligente al momento de cómo sentirnos, porque... ¿Cómo se llama? Inteligencia emocional, ¿no? Podemos siempre tener una buena cara a todo lo que nos pasa. Bueno, en mi caso yo creo que, pues, he tenido la fortuna de que... De que me ha tratado bien la vida, ¿no? Sí he tenido mis bajas y todo, pero siempre con buena cara. Y, pues, siempre creo que podemos buscar alguna manera de desviar esos pensamientos negativos que tenemos, ¿no? Hay gente que se va por algo artístico, ¿no? Hay maneras de expresar toda esa energía que llevamos dentro. Y, pues, yo creo que sería como que invitar a la gente que de repente siente... Tiene esos pensamientos negativos, ¿no? A buscar maneras de encontrarle un sentido a la vida. Porque, pues, de eso se trata, ¿no? Y creo que con este evento, como le dice un canto por la vida... Pues, nosotros a través de la música estamos tratando de llevar esos mensajes positivos. Mostrando cómo a veces, este... Nosotros podemos superar esos problemas. Así es, ¿ves? No lo pudimos haber dicho mejor. Así es. Desahogó toda su... Sacó todo su fúa. Así es. Correcto. Camarada, rápidamente. Tu opinión acerca de este tema. Opino que muchas veces la presión social y familiar influye mucho, ¿no? Este, desde que tu novia o que tus papás, ¿no? Yo hay algo que aprendí ya con mis años, ¿no? Que no puedes tener contentos a todos. Entonces tienes que estar contento contigo, ¿no? Así es. A mí cuando me preguntan, oye, ¿tú qué eres? Yo todavía no termino la carrera. Espero poderlo hacer pronto. Pero yo les digo, yo soy cantante porque eso es lo que me hace ser feliz, ¿no? Entonces, tal vez allá afuera hay algún chavo que es futbolista, pero le están obligando a hacer otra cosa. Y sean felices, ¿no? Busquen su felicidad a través de sus sueños, aunque suene medio trillado y sangrón. Este, sean ustedes mismos, ¿no? Y eso los va a mantener sanos en su mente, en su espíritu. Y van a poder lograr muchas cosas. Siempre maténganse fieles a ustedes mismos. Creo que eso es lo importante. No lo pude haber dicho mejor otra vez. Y bueno, ahí escucharon igual la opinión de Miss y la opinión de Mario. Y bueno, este festival, bueno, segundo festival de bandas va a ser un punto de encuentro donde muchos jóvenes obviamente van a asistir. Y bueno, vamos a estar todos reunidos con la finalidad de la música, un canto positivo. Bueno, como dice el título, ¿no? Un canto a favor de la vida y el amor. Y bueno, vamos a estar todos reunidos ahí, rockeando. Así es. De una manera positiva. Y bueno, todos de una manera muy optimista, ¿no? ¿Nos van a escuchar? Creo que lo van a transmitir. Sí, claro que sí. Ahí vamos a estar presente, mi estimado Wilmar y yo. Ahí van a poder escuchar. Y todo el equipo. Ah, de hecho, igual Marco, nuestro amigo Marco. Perfecto. Vamos a estar ahí transmitiendo, rockeando con ustedes. Porque, pues, qué mejor manera de vivir la música, ¿no? Que en vivo. Y una transmisión en vivo, etcétera, etcétera. Eso está genial. De genial, neto. Gracias por el apoyo. Pues bueno, muchachones, me dio mucho gusto que pudieran estar el día de hoy con nosotros. Le mandamos un saludo igual a los otros integrantes que no pudieron acompañarnos desafortunadamente. Y bueno, vamos a rockear con este próximo festival. Y bueno, me dio mucho gusto, otra vez les reitero, que nos dieran de su tiempo y de su participación. Y bueno, nos vamos a ver allá tocando en vivo en este festival de bandas. Y bueno, mi estimado Mario, tus comentarios finales. ¿Qué nos puedes decir? Invitarnos al festival. Bueno, pues claro, sí, exactamente, nuevamente invitarlos. Recuerden que este evento va a estar empezando, bueno, la música va a empezar como a las 7, pero llegan un poquito antes porque, pues, para ganar un poco de lugar. Así es, así es. Y para las personas que, pues, no van a poder asistir porque, pues, no puedan, no tengan el tiempo disponible o lo que sea, pueden sintonizarlos en la radio. Claro que sí. Ahí vamos a estar también. Claro que sí. Y, pues, nada más recordarlo ahora otra vez. A las 6 de la tarde va a empezar el evento en la escuela. La música empieza más o menos a las 7. Perfecto. Mi estimado, mis comentarios finales. Exactamente. Lleguen temprano porque realmente les tenemos preparado algo bastante bonito. Y entre más seamos, pues, más se va a descontrolar esto, ¿no? Entonces vamos a disfrutarlo, a cantar por la vida, a descontrolarnos por la vida y a ser felices todos juntos con la música este jueves ahí en la Unacar. Hay que llevar sus 100 pesitos, no lo olviden. Lleven sus 100 pesitos por si les pasa lo de Lady 100 pesos. Estamos en redes sociales. A redes sociales. Maverick Band en Facebook, en Instagram también estamos como Maverick Band. Pronto van a poder ver contenido, musiquita y demás. Incluso esta entrevista, por ahí ser que la vean por ahí también. Ah, claro que sí. Y muchas gracias por invitarnos por su tiempo. No, al contrario. De veras, gracias por tenernos aquí en su cabinita. Perfecto. Bueno, ahí estuvieron los comentarios finales de los muchachos. Y bueno, amigos del semestre, me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Y bueno, pues ya no lo pudimos haber dicho mejor. Y bueno, vámonos al corte y ya seguirán aquí en el semestre, en la Radio Inteligente. Radio Delfín. ¡October 15, don't remember the year! ¡It's the day that I die! ¡This day will be the tool in my skin! ¡Til I die! ¡Oh, till I die! And from and on I'm so alone I'm on space burning with disguise And I see through the lights Those beautiful eyes And that must be right in your smile Show him Say I'm trying to go To ask her his name I have to be honest Sometimes I kiss her But that's the way You're having me And you know I can love you Night falls And I'm pleased with a number And I promise a club The days go by like a glow of the smoke I'm falling for you Take you back and kiss your lips And then you'll see the most The most last scene Most pressure Lost for life That's what you say Cause you have to leave me Come on ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 It's for down Gracias por ver el video